En el mes de diciembre tenemos muchas fiestas. Mucha gente celebra Navidad, otros celebran Hanukkah, también Kawanza. También el último día de diciembre es el último día del año, del año 2020. Y entonces en Japón es una fiesta o Misako y en los países hispanohablantes lo llamamos Nochevieja y en inglés es New York's Eve. Bueno, este es un libro que se llama El Tren de Navidad y es un libro que cuando mis hijos eran pequeños, que es hace muchos años, les gustaba mucho este libro. Es un libro bonito y está basado en una historia de verdad. Vamos a ver, El Tren de Navidad. El autor es Iván Gantchev. Él escribió el libro y también él ilustró, él pintó todos los dibujos que ustedes van a ver. Vamos, El Tren de Navidad. Hace muchos años, en esta casita de ferroviarios, vivía el guardavía Basilio con Malina, su hija pequeña. ¿La vena Malina? Aquí está, ¿sí? Ella está allí dando de comer a las gallinas, ¿sí? Y viven en unas montañas muy altas aquí. Y arriba de esta montaña, bueno, no sé, hay un animal. Bueno, ¿ustedes lo ven? Bueno, vamos a ver. Y ven aquí que llega un tren. Un tren pasa cerca de su casa, no muy lejos. El trabajo de su papá. Su trabajo era vigilar los tramos más peligrosos de la vía, que iba entre unas montañas altísimas y atravesaba muchos túneles. Aquí ustedes, aquí ustedes pueden ver el túnel, ¿sí? Y ven al papá de Malina. Aquí está el papá de Malina, que se llama Basilio. Y él va a vigilar, a ver las vías del tren. También la tarde de Nochebuena salió Basilio a inspeccionar la vía. Malina estaba colgando en el árbol de Navidad unas estrellas que acababa de recortar. Era feliz, pensando en el regalo que su padre le había prometido. De repente oyó un estruendo espantoso. Velo, su perro, empezó a ladrar y a arañar la puerta con las besullas. Eso solo puede ser un desprendimiento. Esos son rocas que caen, gritó Malina, y echó a correr muerta de miedo. ¿Saben lo que es un desprendimiento? Es en inglés avalanche. Es cuando caen unas piedras muy grandes, unas rocas de la montaña. Sí, era eso. Una roca enorme estaba encima de las vías. Malina se quedó sin aliento, sin respiración. El tren expreso va a pasar dentro de media hora. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué haría papá? Tengo que avisar al maquinista. Empezó a pensar deprisa y entró a todo correr en su casa. Encender una hoguera 400 metros antes del lugar del accidente y mover una linterna. Eso decía siempre papá. De pronto se decidió. Agarró el árbol de Navidad sin hacer caso de los adornos y descolgó la linterna grande de los trenes que estaba colgada en un clavo. Apenas le quedaba un escaso cuarto de hora. ¿La ven ahí, Malina, que está entrando en un túnel? Iluminada con la luz roja de la linterna, atravesó el túnel sin respirar y dando tropezones. Salió otra vez fuera y siguió caminando sin parar entre los raíles hasta que se topó con un nuevo túnel. Oí al tren que llegaba. ¡Guau! ¡Qué miedo! Rápidamente prendió fuego a su árbol de Navidad. Al momento, el expreso salió disparado del negro agujero. Vertiginoso y atronador, como siempre. En el mismo instante, el maquinista dio un respingo de miedo. Antes sí, veía un fuego brillante y una niña que agitaba un enorme farol rojo. En un abrir y cerrar de ojos, cerró la válvula del vapor y tiró del freno de alarma. Se oyó un silbido escalofriante. El enorme y pesado tren retembló y, chirriando y jadeando, se fue parando poco a poco hasta quedar inmóvil. En el vagón-restaurante, todo voló por los aires, sin orden ni concierto. Los viajeros, los camareros, las soperas y las fuentes, los pescados a la plancha, las tartas. ¡Vaya lío! ¡Menudo jaleo! Justo delante de Malina se paró la gigantesca locomotora. El maquinista y el revisor saltaron del tren y corrieron hacia la niña. El maquinista la reconoció. Allí adelante, enfrente del túnel grande, hay una roca que ha caído de lo alto. Por eso he tenido que detener el tren, explicó Malina. Los dos hombres se quedaron pálidos. Mientras la noticia de la roca caída corrió por todo el tren, enseguida todo el mundo supo que la pequeña Malina les había salvado. ¡La niña está muerta de frío! exclamó uno de los pasajeros. Y, cogiéndola de la mano, la metió en el vagón-restaurante que tenía muy buena calefacción. Los viajeros hablaban bajito y chuchicheaban. De pronto, Malina se vio inundada de regalos. Y luego vio a su padre de pie en la puerta. Llevaba en sus manos un corderito blanco como la nieve, con unas manchitas negras detrás de las orejas. Malina echó a correr hacia él. Ese era su regalo de Navidad. ¡Ven, papá! dijo la niña. ¡Vámonos a casa! ¡Velo nos está esperando! ¡Estoy segura! El revisor, para darle las gracias, le trajo otro árbol de Navidad que había cortado en el terraplén. Y así pudieron por fin celebrar la noche buena. ¿Qué, cómo sé yo todo esto? Muy sencillo. Porque yo celebré una vez la noche buena en aquella casa de ferroviarios con mi tía Malina y con mi abuelo, el guardabía Basilio. A mi madre, el recuerdo de esa aventura. Así que la tía del autor de este libro fue la pequeña Malina. ¿Sí? Y colorín, colorado, este cuento acabado. Y ojalá que os haya gustado. Y que tengan un muy feliz, muy, muy felices fiestas y un feliz año nuevo. ¡Adiós!